¿Le has pagado la cárcel o la pensión a una exnovia? Sí. ¿Todas las entrevistas que hemos tenido con los youtubers, tiktokers, el que sea, el participante que hayamos tenido? ¿Has sentido alguna atracción amorosa con alguien? ¿Qué anime crees que Cortana, Edu, Los Ro y tu servidor sobreviven? La brincamos, seguimos vivos hasta el final de temporada, de la última temporada. Con algunos, a veces se gana, a veces se pierde, pero hoy se toma. Todos aquí haciendo... Supondré... ¿Bleash? ¿Lo viste? ¡Oh, que la chica! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no. Dios, esto va a estar muy bonito. ¡Qué guau! Ahí va a estar. ¡No guau! ¡Es no parental! Bueno, ¿qué es? ¡Qué guau que ya empecé! Porque ya tengo mis dos víctimas, las dos víctimas ya saben. Ajá. Entonces, ¿están preparados? Bueno, de Los Ro no hay fallo. Sí, sí, sí. ¿Los Ro? ¿Le has pagado la cárcel o la pensión a una exnovia? Sí. Cortanita Ay, hola ¿Cómo estás? Otro gato Cortanita, has gastado más de dos mil pesos O dos mil pesos en cualquier cosa que no necesites Incluye bolsas, accesorios para cosplay o diademas que parecen la Virgen María ¿En conjunto o por separado? Bueno, ¿la última vez gastaste en mochila la diadema de la Virgen María? ¿O tienes unas orejas de duende que todavía no has usado? Yo tengo dos Madres Pero unas ya las usé No las voy a volver a usar porque tengo otras No, no, es que bueno, contesto ahí porque va a parecer muy pendejo que estén a dos iguales Una, desde hace mucho quiero hacer a Minty de... ¿Cómo se llama? Lorel Ompos O bueno, de los puestos del Olimpo Y la una las voy a pintar Por eso confío Tiene sentido Si lo piensas La excusa Bueno, entonces aquí me toca a mí, supongo Tienes dos tiros en el revólver Yo tengo mis dos Me lleva la chingada A ver, jepecito Esto no lo esperaba Esto no estaba en los planes Esto no lo viven ¿Alguna vez han tenido, tú y Felicita, que borrar links de enlaces para adultos por nuestros amiguitos del pasado? Saludos a ex del team Saludos, saludos No, mejor sin saludos Saludos de otra manera, pero no quiero que nos bajen, nos desmonaticen en el video Chingas a tu madre Yo sí se los digo, chingas a Tano Bueno, si se puede decir, ¿serías en YouTube ahora que lo pienso? No todas No todas No puedes decir la once Bueno, pero el chingas creo que sí, ¿no? El chingas sí, el chingas sí Ah, bueno Que chingas su madre Con todo respeto Con todo respeto Ok, a ver Ahora No, estoy segura que es la única que tenía así, muy mona No sé Ah, no sé Me voy a tirar al azar Nomás por venganza Hay una maestra que a ti te cae bien, pero tú le caes mal Reciclando preguntas No, es cierto Barlas Es diferente Él preguntó si a ti te caía mal Es cierto A huevo A huevo Aquí hubo un bug Entonces Cortana escoge quién le toca preguntar ¿El horro? ¿A Edu o a mí? A ver Ah, le toca a El horro Porque siento que no podría preguntarme algo muy directo a mí A ti no Digo, ya tenía muchos cartuchos Primero ¿Quién? Date, güey, date ¿Tuviste piques con una exnovia de un exnovio tuyo? Y el chismón que les voy a dar ahorita porque me lo encontré en el concierto ¡A huevo, chisme! ¿Hubo greñazos? No No, o sea, no greñazos Pero sí hubo caras y gestos y casi, casi chocamos ¿Qué quieres? Editor, aquí pones la cabeza de Sergio Ramos, la de Messi y chocamos Algo así Y estaba su mamá también Dije, verga Uy, iba pesiente, yo también pensé nadarme Y mi segunda pregunta va para Topaz, el jefecito Ya lo veía venir Tuviste conocidos que considerabas amigos que plagiaron ideas tuyas Ese fue un golpe bajo Me va al fondo Yo dije que ya tenía mis cartuchos preparados ¡A huevo! Se nota que somos rencorosos, ¿verdad? ¡A huevo! La primera de la noche se acabó ¡Buenas! Muy bien Está bien, yo voy al tercero paso Sí, sí, sí Eso es muy cierto Bueno, entonces, me toca a mí Vamos a empezar con Cortanita A ver, déjese caer, jefecito De todas tus amigas y amigos cosplayers ¿Has sentido algo romántico por alguien? ¡Oh! ¡Oh, sí! Yo también me hace ese chisme ¡Damn, son! Agradezco que no hablamos en mi medio Sí, ¿cierto? Así que no se va a enterar de esto Fuertes declaraciones Editor, por favor Los títulos en el idioma que tú quieras A bien títulos en 12 si quieres Yo te ayudo Si quieres, yo grabo el clip Lo ponemos aquí abajo también Yo hablo tres idiomas diferentes más ¡A huevo! Y ya podemos agregar el alienígena Por estos días Muy importante, muy importante Es correcto El chaturnino El chaturnino ¡A huevo! Tengo a dos Tengo a dos ¿A quién será? Tengo dos buenas Pero me queda una bala Este Vete por la que más cale Vamos Con Edu, ¿cómo no? ¡Ay! ¡Hora! ¡Ay, Dios! De todas las entrevistas que hemos tenido Con los youtubers, tiktokers El que sea, el participante que hayamos tenido ¿Ha sentido alguna atracción amorosa con alguien? ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Qué emociones! Todos los entrevistados Creo que todos sabemos menos bien, ¿no? No, yo tampoco sé Así que luego me pasan el chisme Ay, ya me mando un mensaje La que este ¿Quién más sigo yo, verdad? Sí, sí ¿Faltas tú? Este Ah, sí, ya nomás falto yo Ok Ah Rayos A ver Es que yo si no los conozco No, sí, sí los conozco Pero no quiero decir Rífate, rífate Sin miedo al éxito Sin miedo Ahorita tienes permisos Créeme que antes de que regresara Cortana y entraras tú Hicimos una dinámica que estuvo mil veces peor que esto Ok Sí Saludos a los difuntos Ah, no, ah, no Ahora, ahora, ahora Tengo miedo Ok A ver No Este Topaz Venga Hasta me la serví Y bastante cargadona No, dale Que sirva Que sirva Eh Has tenido conflictos Que han terminado muy mal Con los patrocinadores de Todo el tiempo de Caballeros 5 soles Con algunos A veces se gana A veces se pierde Pero hoy se toma Eso, chico Venga Ok Ahora Es que esa podría haber sido una fuerte Pero la pregunté la primera, Romero Eh No, no te escondas Cortana Ni pa' eso, Cortana Ahora, ¿qué hice? Cortanita Hola Hola Te nota que te queremos mucho, Cortana Sí Todos con love Todos con love Es correcto No me quieran tanto culeros A ver Déjate caer Venga Es Es Dentro del gremio Ok Este Eh Dentro del gremio de terapeados A ver Has tenido Has tenido Bueno Obviamente ya asististe Pero has tenido que asistir a terapia O tenido que tener alguna sesión Por uno de esos desamores No, fíjate que no De hecho, toda mi terapia se trataba de cosas completamente ajenas Ajenas al amor Sí Salud Te chupas Te chupas Atraemos De algo civil Que nunca me pude encular bien de alguien ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué no te dejaron? No, porque nunca se me ha dado Por pedra Como que no con Nada más Con una persona Como que Dos de no cuentan Una persona no No, no, no O sea, literalmente una persona Fue como que mi Crush de vida Pero no me llevo a terapia O sea, simplemente supe que era un no Y se acabó Muy bien O sea, no hubo así Ahora sí que acercamiento de tercer tipo No, no Defíneme el acercamiento de tercer tipo ¿Por qué? Hubo tercera base O sea, sí No fuimos pareja Déjalo ahí Ah, no No necesariamente hay que ser pareja Para tener acercamiento de tercer tipo Ah, por eso estoy diciéndolo O sea Yo estoy respondiendo al No fuimos pareja Pero no me llevo a terapia Ok Así déjenlo Ya, ya No me quemen más Ya, por favor De estarme quemando En lugar de preguntas borrachescas Es quemen a Cortana ¿No? Ya sé Nuevo nombre para la dinámica Bueno, regresamos a las preguntas Un poquito más adelante Pero ahora son preguntas hechas de Frida Específicamente para nosotros Así que Las dejo para más adelante Frida Y es la Frida que sí nos conoce ¿No? No la nueva Frida Sí, sí, sí Porque creen que ya Ya lo esperaba Pero bueno Continuando con las dinámicas Ahora vamos a hablar de Unos supuestos De si sobrevivimos o no Todo ese tipo de cosas Vamos a empezar con el género de anime Y yo voy a decir Qué pregunta Y quién la contesta ¿No? Al principio Y luego ya nos vamos turnando ¿El para qué cosa de quién? Voy a comenzar con quién Ya nos vamos a ir A un género de anime En el que tienen que sobrevivir las personas O sea ¿En qué anime crees que Cortana Edu Losro y tu servidor Sobreviven? La brincamos Seguimos vivos hasta el final de temporada De la última temporada Ok A ver, a ver Repito las preguntas Sí Los ositos cariñositos Cuentan como anime En cualquier anime Que digas Que se necesita sobrevivir O sea Un anime que haya peligro Que haya madrazos Que haya gente Que te quiera matar ¿En cuál crees que sobrevivamos cada uno? No puedes repetir anime O sea Tienes que ir variando Ah, sí Tampoco podemos estar en el mismo Ajá Los ositos cariñositos Edu y yo no podemos estar O sea Yo siento que por puro mame Losro podría sobrevivir En High School of D Ay, el Losro La neta dichoso eres La verdad Sigo imputado Porque no hubo continuación Pero Esa respuesta Es suficiente para mí ¿Por astucia? Híjole Cortana Así me la ponen difícil Un susto ninja Bueno, tal vez O sea De que digas Es un anime A que Se matan entre todos Pero Tiene que ver con acción Híjole Pensando Es que siempre Cada vez que veo corta No me acuerdo Así Con Osuba Ay, con Osuba Es genial Es una cagada Con Osuba Es una cagada Con Osuba Técnicamente Es el rey No, pero a lo mejor Cortana sí se rifa Como Hunter Por Hunter Yo creo que Sí la armaría No, no es tan Borracha No ¿Cómo no? Con dos litros de sake Ahora la pregunta es ¿Qué tipo de mente Tendría cortanas? Pues sí Y en Poca Tortuga ¿No? ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Hijas mías! Si nos vamos Salvaría a Naruto ¿No? Imagínate que hace La transformación Así Comete Tortuga Cortana A Topaz Yo lo veo En el último En el Bueno, no el último Pero sí lo veo En el más popular En One Piece Madre Y tengo que reconocer algo Nunca he visto One Piece En preguntas de One Piece Y pregunto de One Piece Y no sé nada A mí me la pelan En One Piece Me la pelan Y yo creo Yo creo que por Por esto Porque yo sé que Lalo puede hacerlo Bastante bien Es Death Note Yo siento que Que Edo sí 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 se refería en eso Mentirle a la cara A la gente ¡Ay! Un pinche juego psicológico Cabrón ¡Ay huevo! ¡Ay huevo! ¡Ah huevo! ¿Quién sigue? ¿Ya pasamos todos? ¿Ya? Ya nos proporciona Nuestro anime respectivo Cada uno Este Yen Escoge a cualquiera De los demás Tú escoge del género anime Si sobreviven O su pareja amorosa Lo que te guste de anime Ok Vaya tú eres una enciclopedia andando Entonces lo que guste Cortanita ¡Hola! ¡Qué chinga! Sí, directo ¿Cómo estás? Si me escalas ¿Listo? Ok De los animes De los animes que les acabo De poner a cada uno de ellos ¿Con quién crees Que no podrían? O sea ¿Quién crees Que no podría ser ¿Quién crees Que los mataría? En su respectivo anime Ajá En su respectivo Madres ¿Cuál era el del horro? Ah Yo no mucho pierde Que me pueda matar ¿Sabes? O sea Solamente hay una cosa Que me pueda matar El del horro no lo he visto Me sé más o menos la trama Pero no lo he visto Así que Estaría ¿Cómo se llama? Mintiéndote si te digo un nombre Mira La trama es Zombies y mucha pechonalidad Sí, sí O sea Ubico el título Nunca lo vi Por eso no puedo decir un nombre Así que diríamos Que te matan los zombies Sí, sí, sí Es lo más lógico O te asfixian con un Abrazo Yo feliz Yo feliz Recordé a Plata Versus zombie Muerte por Snow Snow ¡Por Snow Snow! En ese anime Sí puede funcionar Déjame decirte A ver A ver No me imagino Al horro Feliz No Estoy feliz A ver Edu Yo siento que a ti Te mataría A ver Espérate Nada más aquí Porque te asignaron De eso Creo que Tim sería A pasar eso Sabré a quién te mata L Excelente pregunta Déjame Siento sincero Sí Si eres Tim Kira Te mataría La avaricia El decir Como que La avaricia O el narcisismo Cualquiera de las dos Porque en el punto Creo que más el narcisismo A algún punto Llegarías igual que Kira Tal vez Si eres Tim L Tal vez La soberbia Por confiarte En algún punto Y la otra persona Aprovecharía Esa debilidad Sí De Tu pas Era Vampis ¿Verdad? Madre Me van a matar Todos No me las Tiene En el primer capítulo Voy a decir Uno de los personajes Que me gusta Se me hace Que el vato Podría Nada más No te le pierdas Porque tiene un sentido De la situación Pésimo Te va a matar Solo Sí Hemos terminado Señores Así Continúen Con las preguntas Pero te toca Escoger un tema Y a quién Lo va Eliges O sea Relacionado A los mismos animes O tema No Puedes escoger Cualquier anime Lo que tú Es decir Amor Odio No sé Este Escolar Lo que Lo que se te ocurra Tú que eres También una enciclopedia Andando De anime A ver ¿Qué hacemos por quién? Este No, o sea Tienes que coger Alguien que no ha pasado Ah Ok Me salve Está bien O sea Ya no va a participar Pero alguien tiene Escogele el tema El tema Lo robo a mí Bueno Entonces Empezamos con Edu Ah, va a ver A ver Edu ¿Qué te puedo poner? Tampoco quiero ser ojete Porque Lo siento que los gustos Que tenemos en anime No son los mismos A ver De Vámonos a un A un anime muy comercial De Naruto Ok Este De todos De todos nosotros Este ¿Quién Sería O más bien De qué aldea Sería cada quien Ok ¿Y basado en qué? Quiero un porqué Cabrón El porqué Es muy importante Exacto ¡Maldita sea! Ahora Si no sabes de Naruto Dile cámbiamela Igual Si no sabes De hecho Es que de hecho Nunca he visto Estoy como el jefecito Yo me cayó mal ahorita Porque no he visto One Piece Yo nunca he visto Naruto Y yo he visto Naruto Y ya me sentí ¡Ah! Pues ya A ver ¿Llegaste a ver Mirai Nikki? ¡Bah! Yo sí Y sí me la aventé completa ¿Qué? Había una pelota Tiene sus cosas buenas Y sus culeras Yo creo que es mi gusto culposo Del anime Mirai Nikki Yo siento que Nunca fui fan Pero la premisa Estaba interesante O sea Sinceramente Es que la premisa No lo vi completa De hecho Al final estuvo culerísimo Ajá La forma que me desarrollaron Estuvo en la vía El desenlace Tampoco me gustó O sea Me gustaba mucho la premisa Pero bueno ¿Lo viste? No No O sea Lo empecé ahí Así como que Bueno ¿Qué género te gusta? ¿Qué género? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que hayas visto? Soy más clásico Excepto Naruto Ah chale Ok Todos aquí Haciendo Supondré ¿Bleesh? ¿Lo viste? Oh Que la chica No es más clásico Rannan Rannan Sí Rannan Sí Ahí está Puta madre No me acuerdo de nada De Rannan No Que la chica A ver De Rannan Andy Candy Ya Ya me voy a todas Remy Remy Ponle Remy Sakura Carcaptor El mejor Open en español De la historia A huevo ¿Y el de Samurai X Cabrón? Ah También está Bueno Ahí se van Pokémon también estaba Ah bueno Pokémon de Liga Yoto Es una chica De Pokémon Wey De Pokémon No nos vamos lejos Wey De qué ¿Cómo se llama? ¿Tipo de Pokémon tendría cada quien? ¿De qué tipo de entrenador sería cada quien? Me siento muy ofendido Si no es latino Ok Es que ya después cambiaron Pero a ver Vamos a ver Por principio de cuentas Obviamente Serías un tipo Hierba Un tipo Así Algo Algo que tenga que ver Con un Turswick Ah Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Demasiado sentido Yen Siento que sería Ay Dios Está cariciando al gato Muy malvadamente Yen Yen Siento que sería Entre Como entre Entre agua Y psíquico Un entrenador Algo así Misterioso Pero tranquilo Pero si Te Lo haces Encabronar Ya valiste Me dijo Un narcotraficante Me dijo Jefe de la mafia Te dijo Ay como se llamaba El nombre Del El mero mero Del equipo rocket ¿Cómo se llama? Está el Giovanni Giovanni No Es que aparece Con su gato Literal En el persiano Así grandote Estaba bien bonito Con el narco Suena más bonito Con un tigre Tigre de bengala Lozro Lozro Sería como Un entrenador De tipo Roca O Como roca O Si definimos Exactamente Un tipo De pokemon Algo así Como Volador Tendría Puros Pokemon Tipo Voladores Puro Pichotto Puro Pichy ¿Qué te pasa? Un pinche Nocturro La verga Exactamente Sería como Un aviario Algo así Tendría Un aviario Y Topaz Jefe Jefe Me sonó a reto Me sonó a reto Dale we Me sonó que si no le atino Estás en mi última dinámica Iba a decir Te despidió Frida Iba a culpar a Frida Y Frida Yo qué Yo ni fui El duende verde lo hizo Yo no tuve nada que ver Yo ni estaba ahí Frida en el octavo sueño Si Frida Yo nomás les dije Cómo hicieron la dinámica Ya Como Homero Simpson Que se despierta Ahí creo que despidieron a alguien A mí Este No Topaz sería como Como un tipo Fuego No Ya valió Edu Un gusto Conocerte Cabrón Me gustó Un piste Tocado con ustedes Me has mirado A los dos Continúa Le escoge Le escoge Ya luego diré Cuál es mi favorito Ok Yo Yo iría como Por un tipo fuego O Un tipo Eléctrico O sea Eso es O sea Así fuerte Algo Es que es el jefe Sí O sea Es Eléctrico Eléctrico Fuego Algo así O sea Él sí podría controlar Un Charizard Ok Ahora platíquenme ¿Les gusta mucho Pokémon Ustedes o no? Hasta cierta generación Porque por ejemplo Ahorita los últimos dos juegos Que van a salir En la verga Pero o sea ¿Cuál sería tu Pokémon favorito? A mí la verdad Sí le atinó en eléctrico Me gusta mucho Pikachu Pero A mí me gusta mucho El tipo siniestro Y el fantasma O sea Son los que más me gustan Pero a ustedes ¿Cuál les gusta más? Por ejemplo En mi caso Mi favorito Sí de toda la vida Es de la primera vez Que lo vi Un inferno Es la cosa más chingona Que he visto Ok Yo estoy fan de Cine De Queen Ay sí De Queen Es bonito Está todo bonito Yo honestamente Sí Me voy a ir A la primera generación Y yo soy Yo soy muy fan De Dragonite Por ejemplo Aparte Digo Siempre me gustan Los dragones en general Pero es como Como que ese dragón Es así bien tierno Como redondito Como Está bonito Sí güey Y está genial Y qué triste Porque él a mí Por su creepypasta Me gustó muchísimo Oírlo ¿No? ¿Te gusta? Uy para mí Sí me da miedo La cancioncita No sé de qué Creo que es azulona ¿Sí es la zona azulona? Creo que sí ¿A qué es la canción Que es de Uy pero que sí es El Pokémon pedófilo ¿No le ponían así? Sin crepita Simón 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 Una historia Intétrica Pero me gustaba ¿De quién va? Yo ¿verdad? No sé quién va Pues falto yo Pero se supone Que me tienen que Ah sí Edu Escoge El Osro O yo Ah ok Este El Osro A ver Ok Vamos a poner Esto interesante Creo Ah no Pero ya Les coge El anime ¿No? ¿O no? Ya no sé No sé Yo no entendí La dinámica Pero la seguí jugando Yo también Ya no entendí Frida No, no es cierto Bueno Dinos de tu corazón ¿Qué dinámica quieres de anime? Lo que sea Algo A ver Asígnanos algo al azar a todos Esto sí me gusta Y pues va para cada quien Ok Besas Matas Coges Cada quien respectivamente Su anime favorito Ah ¿Solo es un anime? O sea O puede ser varios No Tu anime favorito Así el que te digas Este es mi top Ok Yo ya tengo Entonces Esas Matas Coges Beso a alguien Mato a alguien Y cojo a alguien Sí De la mano ¿No? Ah no Claro Donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras ¿Quién empieza? No sé ¿Quién empieza Cortana? ¿Por qué yo? Soy feliz cuando empieza Cortana No sé por qué Todo el mundo es feliz Ok De mis anime favoritos Es de Katsuki no Yonak Este Paréntesis Por favor di Un resumen pequeño De qué es ese anime Si luego no sabemos Se trata Bueno La morra es una princesa Completamente inútil De la época Edo Pero Le asesinan al papá Y Luego se da cuenta Que su primo Que era su crush Este ¿Princeso con todo? Ah no Intentaba Apropiarse de la corona Así que No nada más tenía que matar A su tío Sino que tenía que matarla a ella Ella está en el trauma La están persiguiendo Su mejor amigo de la infancia General de De ¿Cómo se llama? De las tropas del emperador Se da cuenta De lo que está pasando La rescata Y se esconden Se van Se van del palacio Se van De la capital Este Y se topan Con un Un Como Ministro Que en su momento Era De los Más respetados En la capital Pero cuando Cuando llegó El jefe Anterior O sea El abuelo De esta morra Como rey Lo despidió Bueno Más bien Destituyó A la generación De los ministros Que lo manejaban Ya no querían Creer en dioses Este Ella Le dice Como que tu destino Es encontrar Eres el dragón rojo Tu destino Es encontrar A los otros Cuatro dragones Este Y básicamente La trama Es ir a buscar A los cuatro dragones Y rescatar Bueno En un principio La idea era Regresarle a ella Al trono Pero ella se da cuenta De todas las necesidades Que tenía su pueblo De la pobreza En la que estaban De la corrupción Que había En todos Los lugares A los que visita Porque se está escondiendo Y va dejando Su granito de arena O sea Conforme va pasando La historia Deja de ser Esa princesa inútil Y tiene una evolución Muy chingona Este Aprende Su papá tenía Prohibidas las armas Y ella tiene que aprender A defenderse Utilizando un arco Empieza utilizando un arco Luego empieza a practicar Con la espada Etcétera Pero la historia Está muy buena O sea Ves un crecimiento En cada personaje Muy cabrón No nada más en ella En todos Pero Too good Too good Si les gusta Suscriptores Vayan a verlo Cortanita a ver A quién te besas ¿Qué más? A quién matas Y a quién te coges ¿No? A quién me coges Este Yo me besaría Justamente a Yona A la frota Porque sinceramente La odié Cuando recién la vi Estuve a punto De dejar de verlo Por los primeros dos capítulos Porque dije Pinche vieja castrosa Luego ves Y luego ves Cómo creces O sea Solamente le faltaba madurar Era todo su problema Maduró a putazos Pero maduró Este ¿Me beso? ¿Me caso? ¿Y qué? ¿A no mato? Besas, matas, coges Mato al primo Porque pese a que a mí me gustaba mucho Pinche vato Y luego ya te dejan entrever Como que Hasta cierto punto Tenía razón en lo que hizo Pero Igual Yo siento que el fin No justifica los medios Así que A ese vato lo mataría ¿Eh? Y Ay, me cojo a hack Sin dudarlo Qué difícil Qué difícil Yo ahí no batallé Estamos hablando Del mejor amigo de la infancia Pinche vato Lo amo Pinche vato Mabón Culero Me encanta ¿Seguimos hablando del anime? Sí, sí Perfecto A ver Bien Bien